¡Suscríbete al canal! 26 años es un largo tiempo. En ese lapso, una generación nace y pone pie en los primeros días de su juventud. En esas dos décadas y media, el intérprete y promotor cultural tan pequeño Enrique Esqueda se ha dedicado a organizar cada verano el Festival del Bolero. La idea surgió hace mucho tiempo durante una charla de amigos y fue Enrique quien sin duda la tomó con mayor entusiasmo y seriedad con el apoyo invaluable de un grupo de artistas, escritores y sobre todo cantores que como un equipo de especialistas en el quirófano de un hospital unieron esfuerzos para sacar adelante este proyecto de voces y cuerdas porteñas. Y como bien lo dices de promotor cultural, pues aproximadamente 34, 35, cuando la doctora Cecilia Sáenz de Ridaura tuvo a bien juntarnos a Arturo, a Gloria, a Caín y Ramón Chávez y empezamos con un grupo que se llama Cecilia Sáenz de Ridaura, Cultura y Arte. Después, Gloria Gómez, Ridaura, otras personas también, formamos otro grupo también, pero ya con tintes culturales y políticas al de arte para no combinar una cosa con otra. Pero seguimos siendo amigos, seguimos combinando, seguimos haciendo eventos y desde entonces pues yo empecé un 2 de octubre de 1981 en el Teatro de Lirva cantando y ahí empecé a mi promoción cultural, después vino Cecilia, los Cecilios que yo les llamo y durante toda esta época pues sí hemos realizado eventos culturales, los cuales siempre en forma independiente hasta que hace 26 años Arturo Castillo Alba, no sé si lo conozcas, Premio Nacional de Teatro Poesía y Cuento el buen Arturo me dijo, tengo eso, ¿crees que sí lo conoce? Sí, por ahí nos encontramos una vez leyendo a ver cuándo me lees sus poemas. Todos los músicos y trovadores de la zona lo tomaron con seriedad y entusiasmo y organizaron el primer festival en un foro para ese entonces inédito, el Aula Magna de la UAD. Aquel festival fue un éxito y una feliz premonición. Cuando empezamos esto, un primero de mayo de 1990, empezamos con los amigos, empecé con muchos amigos en los cuales en mi trayectoria yo los vi en los centros nocturnos yo trovaba en un bar que estaba ubicado en la calle Colón, la Ostería del Romance, en el cual la mayoría... no, fíjate que no, yo ya no soy de esa época, tampoco soy de esa época, yo soy de los 70's. Yo en los 70's estuve en el primer café cantante, después bar cantante, ubicado en el centro de Tampico, en la Ostería del Romance, en el cual era otro mundo. Era otro mundo porque hablar de Tampico de los 70's era hablar que todos los barcos llegaban a nuestra ciudad, al centro de la ciudad, al corazón de la ciudad, y todas las noches era un evento cosmopolita. Yo tenía gente escuchándome de todo el mundo, de todo el mundo. A mí me decían las personas de otros países, me decían, en el mundo marinero se conocen dos cosas también. El lobito que afortunadamente todavía está, y la Ostería del Romance en el cual me trabajaba. Este año, como en el pasado reciente, el Festival del Bolero se desarrollará en la Casa de la Cultura de Tampico, y se espera que sin duda, la respuesta de los melómanos sea como en aquel lejano 1990. Fíjate que tenemos dos discos que grabamos, uno cuando cumplimos 18 años mayoría de edad, y este, que el año pasado se sacó, cuando cumplimos 25 años, como una, pues tener un presente para decir, bueno, testimonio de este evento. Nos ha ido muy bien, yo invito a la gente para que a este 19 y 20 de agosto, a las 7 de la noche, en la Casa de la Cultura de Tampico, con un elenco sensacional, en el cual estaremos dos horas aproximadamente, tocando para ellos. ¡Gracias!